Bueno, hoy tratamos tres proyectos de ley, emitimos despachos favorables a cuatro declaraciones también y consideramos seis proyectos de comunicación. Principalmente los proyectos de ley, tratamos hoy un proyecto que ya tenía despachos favorables de la Comisión de Cultura, que es la propuesta de designar con el nombre de Antonio Torrejón al Centro de Interpretación Faunística del Área Natural Protegida Punta Bermeja, ahí en el Baniario de la Lobería, que por supuesto tuvo un acompañamiento unánime de toda la Comisión. En segundo término, dimos también despachos favorables al proyecto de los legisladores Pica y Marcela Ávila de Bloque Juntos Somos Río Negro, sobre la regulación, la modificación, tanto en la Ley de Defensa del Consumidor como la Ley de Tránsito de la Provincia de Río Negro, del reconocimiento de las aplicaciones electrónicas para el comercio electrónico, todo lo que estamos apreciando con mayor nitidez ahora durante la pandemia, que es el delivery a través de las aplicaciones y el reconocimiento de la normativa provincial. No en la relación o en el vínculo jurídico que une a los repartidores con los comercios, porque eso es materia de legislación de fondo y está siendo actualmente considerada en el Congreso de la Nación, pero sí en lo que tiene que ver con los derechos de los consumidores y usuarios, y también en la legislación de tránsito por la importante presencia que se está dando cada vez más de este servicio. Como te decía, eso tuvo despacho favorable de la Comisión. Y, por último, también tratamos un proyecto de ley tendiente a modificar la forma de designación del presidente del ENDECON, que es el Ente de Desarrollo de la Zona General Conesa, tratando de encontrar una participación más amplia de todos los representantes que integran el Ente, considerando que, por la última modificación legislativa, fue incorporado al Ente, fueron incorporadas las instituciones intermedias del Partido General Conesa, y ahora lo que estamos proponiendo, el Ejecutivo Provincial propuso una modificación legislativa para que el presidente del Ente, que siempre ha sido elegido por el Poder Ejecutivo Provincial, sea elegido a partir de una terna que deberá elevar el directorio del Ente de Conesa, una terna que tenga un representante electo por la Municipalidad, uno por la Provincia de Río Negro y un tercer integrante de la terna propuesto por... ...de todos los integrantes del Ente, y con eso el Poder Ejecutivo, en este caso la gobernadora Gabela Carreras, tendrá la posibilidad de elegir dentro de esa terna al mejor candidato, pero que esté garantizada la representación de todos los sectores. Así que esos fueron principalmente los temas tratados de la Comisión, más allá, como les decía, de haber dado también despacho favorable a declaraciones de interés y comunicaciones tanto al Gobierno Nacional como al Provincial, con acuerdo en la mayoría de los casos unánime. Gracias. 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 Gracias.